Bueno, el Sembrando Empresario es un certamen en el cual participan alumnos de cuarto, quinto y sexto año, es decir, del ciclo orientado de las escuelas secundarias, formando equipos que compiten entre ellos, tomando decisiones a manera de una empresa virtual. Toman decisiones referidas al precio del producto que van a vender, a la cantidad de producto que van a producir o fabricar, a la inversión que van a realizar en marketing, investigación y desarrollo, en capacitación del personal y en la ampliación de la planta de producción. Esto les produce una serie de resultados que se miden a través de la utilidad que tiene la empresa, esa empresa virtual que conforman, traducidos en ganancias o pérdidas en el estado de resultado del balance general. Compiten divididos en zonas, cada zona más o menos de entre 3 y 14 empresas, 13 y 14 equipos, y van clasificando, sorteando etapas, clasificando a semifinal y a final. ¿Por qué no están evaluados? Esto se lleva a cabo y está evaluado a través de una fundación de Santa Fe, que es la propietaria del sistema del software que se utiliza para generar el certamen. Entonces, es algo objetivo, digamos, porque no hay personas que estén evaluando a los alumnos, sino que las decisiones que van tomando ejercicio a ejercicio se cargan en el software y el software es el que produce los resultados de acuerdo a esas decisiones. Toma en conjunto las decisiones de las 14 empresas que conforman en la subzona y va alargando después los resultados de acuerdo a las ventas que cada una de ellas logró compitiendo con las otras empresas que forman la zona. Los estudiantes que forman los equipos, ¿son todos de Crespo o hay de escuelas de alrededor? No, en esta ocasión nos visitan gente de Puigari, de Racedo, de Nogoyá, y creo que no me estoy olvidando a nadie más, y de las escuelas de acá de Crespo, la escuela secundaria de Crespo como el colegio, la escuela 60, la escuela técnica. Bien. Y la San José. También. Capo, que ahora tiene la escuela media. Exacto. En el caso que un equipo gane o tenga un resultado positivo, ¿siguen en una competencia a un nivel mayor o no? Claro. Acá está organizado de la siguiente manera. El miércoles van a hacer todas las rondas preliminares. El jueves a la mañana se van a hacer las semis, y el jueves a la tarde la final. Los mejores clasificados, que serán 4 o 5, después se estará viendo, de esa final participan después de la final nacional que se hace en Mar del Plata en noviembre. Ajá. ¿Cuánto hace que se viene haciendo este concurso? Y este certamen en Crespo muchos años se hizo en el Colegio Sagrado Corazón. 6, 7, 8 años, no estoy muy seguro. Y ahora nosotros estamos tomando la aposta, espero que a partir de este año que se pueda hacer por varios años acá en la Escuela de Comercio. ¿Ah, este es el primero que hace el Instituto? Es el primer año que organiza el Instituto Comercial Crespo este certamen. ¿Tiene alguna relación, José, con la histórica comercialización que se hacía o que se hace aquí en el Instituto? O sea, ya sé que es un juego esto, pero digo, ¿a los chicos de acá les es más fácil entender el juego porque ya lo vienen realizando de otra manera? Mirá, no necesitan mucho, o sea, si bien se requiere algún punto del sentido común, pero no necesitan mucho conocimiento en administración o en matemática o en economía. Ya te digo, es sentido común tener un poco de intuición para jugar. Lo que sí, los que participan en este certamen después van entendiendo mejor algunas cuestiones teóricas que se ven en las empresas simuladas, como la relación de costo-beneficio, el tema de la inversión en marketing con relación a los precios y al stock de los productos que les van quedando, o sea, todo lo que es promoción, el manejo del personal, eso lo van entendiendo. O sea, van, ven la aplicación a través de la participación en el Sembrando en las empresas simuladas que se organizan en la Escuela de Comercio. Durante el periodo del certamen, ¿las clases siguen dictándose normalmente aquí? Sí, las clases son normales. Puede llegar a haber algún curso que no tenga clases porque hay muchos anotados de ese curso en el certamen, pero las clases son normales. ¿Alrededor de cuántos chicos participan? Y estamos estimando que más o menos 250 alumnos van a estar participando en total en el certamen. ¿En qué espacio físico del instituto se va a realizar? En el salón, en lo que era el galpón del ferrocarril, ahí se va a estar realizando el certamen en estos dos días. ¿Es abierto al público, puede visitar o solamente es cerrado para los chicos? Se trata de que no se visite porque ni siquiera los profesores podemos estar durante todo el certamen. Los profesores asesores de los equipos solamente pueden estar ayudando en la primera ronda, que es el miércoles, en los dos primeros periodos de juego. Y después nos tenemos que ir y los chicos siguen solos, hasta la final, hasta que clasifican a la final. Así que no es algo que se pueda visitar o ver. ¡Gracias!